A partir de ahora, los cardenales no serán juzgados por un tribunal especial. Pasarán por el mismo proceso que cualquier otra persona acusada de delitos en el Estado Ciudad del Vaticano. Naturalmente, igual que para juzgar a jefes de gobierno o ministros, hace falta la autorización del Parlamento. En este caso, será necesario solo el consentimiento del Papa para procesarlos. Hace unas semanas, ya Francisco, durante la inauguración del año judicial, había pedido que se eliminaran privilegios en los tribunales. Hay que tener cuenta de la prioritaria exigencia que, también mediante oportunas modificaciones normativas en el sistema procesal vigente, emerga la igualdad entre todos los miembros de la Iglesia y la su propia dignidad y posición, sin privilegios resaltados en el tiempo y no más conforme a la responsabilidad que a cada uno competa. Hasta ahora, los cardenales tenían que ser juzgados por un tribunal especial compuesto por tres cardenales y dos o más jueces. El cambio facilita que se inicien procesos para juzgarles por delitos penales. El Papa está revisando el sistema jurídico del Estado Ciudad del Vaticano. Con este cambio, subraya que todos son iguales ante la ley. El cambio podría afectar a un eventual proceso contra el ex cardenal Ángelo Bechu, que en septiembre renunció a todos los cargos por un caso de posible malversación.